El fin de semana nadie debe salir de su casa. Se anuncia que los mercados estarán cerrados para desinfección. El presidente cívico de Santa Cruz se refiere a la medida de auto de buen gobierno que han tomado algunas gobernaciones en el país. Cree que esta medida se debería dar en Santa Cruz. Santa Cruz, gran parte de la ciudadanía se está aportando de verdad de una forma adecuada. Está cumpliendo justamente con las medidas tomadas por tanto por el gobierno nacional, el gobierno, la gobernación y el municipio. Ahora hay regiones que de verdad que han venido cumpliendo o que no se han dado cuenta en realidad de la magnitud del problema y lo que puede pasar. Yo creo que en estas regiones se puede localizar, se puede militarizar. Manifiesta que es necesario informar más a la gente para que se quede en casa y evite la propagación de este virus. Es necesario, yo creo que es un poquito, concientizar un poquito más a las personas, concientizar a la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber la gravedad. Los casos continúan incrementándose en el departamento. Hasta la fecha todos los pacientes positivos de coronavirus continúan hospitalizados.